Al menos tres policías resultaron muertos y siete heridos en un atentado con explosivos perpetrado este viernes por desconocidos contra una comisaría del municipio de Santander de Quilichao, en el convulso departamento colombiano del Cauca. Sobre las nueve de la noche se presentó un impacto explosivo contra la estación de policía y destrozó literalmente la sede policial que quedó prácticamente en escombros. Este ataque se produjo en un momento de máxima tensión en Colombia por la ola de disturbios y vandalismo que siguió a las protestas pacíficas del jueves contra la política del presidente Iván Duque. Los autores del atentado, según las primeras investigaciones, instalaron una rampa frente a la estación y desde allí dispararon los cilindros que cegaron la vida de los policías. El departamento colombiano del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley. El territorio se lo disputan las disidencias de la guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y carteles mexicanos del narcotráfico.